Entre todos mis amigos Estás muy enfermo, totalmente abandonado Si no quieres terminar como él No recurras a la droga pues te perderás No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá Ya ves Dile que no Dile Entre todos mis amigos Hay uno que está muy triste Se le está yendo la vida Ay caramba Por esa maldita droga Por esa maldita droga Que un día probó Esta profina enfermo Totalmente abandonado Si no quieres terminar como él No recurras a la droga pues te perderás No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no, no y no Esa droga te perderá No, no, no y no A la droga dile que no No, no y no No, no y no Esa droga te perderá No, no y no No, no y no Esa droga se perderá No, no y no Gracias.